que vamos a releer la Palabra de Dios propuesta en este domingo a la luz de nuestras mamás, teniendo en nuestra mente esa imagen, ese ejemplo y esa vida. La primera lectura nos presenta a esta primera comunidad cristiana ya con conflictos interiores fuertes. Los judíos cristianos quieren exigir a los no judíos a que se circunciden para ser cristianos, para ser bautizados y eso crea un conflicto interior fuerte dentro de la primera iglesia cristiana. Pero a la luz del Espíritu Santo llegan a una solución, llegan a una conclusión y se impone la unidad sobre la división, sobre la pelea, sobre la confrontación. Miren, queridos hermanos, la unidad a la luz del Espíritu Santo vence en este llamado primer concilio de Jerusalén. Pensemos en nuestras mamás, pensemos en la Virgen Santísima, pero en nuestras mamás que nos han traído a este mundo. Ellas, pareciera por su misma naturaleza, de ser mamás, automáticamente hacen y viven unidad. Nosotros los hijos nos damos cuenta de aquello. Mientras nuestra mamá está presente, está con vida, nos atrae como si fuese un imán. Y hacemos todo lo posible para estar junto a ella, especialmente en momentos tan especiales como es el día de la madre, el día de sus cumpleaños o de alguna otra celebración importante en torno a las mamás. Entonces, queridos hermanos, esta primera lectura nos está llamando, nos está invitando, nos está exigiendo a que florezca nuestro ser cristiano viviendo y construyendo unidad por la palabra y por el bello ejemplo de nuestras madres. Queridos hermanos, esta unidad, la misma palabra está bien claramente explicada, es producida no solamente por nuestra buena intención, por nuestra buena voluntad, es producida fundamentalmente por la acción del Espíritu Santo. Para que haya unidad, el Espíritu Santo tiene que actuar. Y cómo actúa, haciéndonos humildes, reconociendo también que las otras personas tienen razón y sabiendo aceptar, si podemos llamarlo así, muchas derrotas en el campo social, político, profesional, etc. Queridos hermanos, nosotros tenemos que cultivar esa humildad producida por el Espíritu Santo para construir unidad, para construir comunidad. Perdón. Ahora, queridos hermanos, si nuestras relaciones ya están violentadas, si ya nos hemos ofendido, si ya estamos resentidos, con más fuerza tenemos que invocar a ese Espíritu Santo. Pensemos en nuestra mamá, cuántas veces nos ha perdonado, cuántas veces nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Por qué nosotros, aprovechando la presencia del Espíritu en nuestras vidas, no nos reconciliamos, no nos abuenamos, no nos pedimos de verdad perdón para unirnos en Cristo, por Cristo y con Cristo? Es posible, queridos hermanos, pero tenemos que dejar esa tarea a Dios y entregarnos a sus manos. No queramos hacer nosotros la unidad porque va a ser una unidad muy frágil y muy pasajera y afín. Entonces, primera cosa, queridos hermanos, en torno a la primera lectura, contemplando a nuestras mamás, todos tenemos que trabajar por la unidad. ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Más fuerte? Por favor, queridos hermanos, clarito está, como decimos los quechuas, chuita está, ¿no? Dios construye la unidad, Dios construye la comunidad y el diablo construye la confrontación y la división. ¿De quién somos nosotros hijos? De Dios. Y por lo tanto, tenemos que trabajar por esa unidad. No hay donde perderse. Segunda lectura, queridos hermanos, bellamente nos muestra el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, siempre con esas figuras literarias tan hermosas, a la Ciudad Santa, a la Jerusalén celestial, como prefigurando a la Iglesia, a nosotros, embellecida esperando al Esposo, Cristo resucitado. ¿Para qué, queridos hermanos? Para hacer presencia. Esto es importante. La primera característica que hemos sacado en la primera lectura, unidad. Acá, presencia. La Iglesia está en el mundo para hacer presente a Cristo. Todos y cada uno de nosotros. Empezando del Santo Padre Francisco, terminando en el último catequista. Somos instrumentos inútiles, inservibles, puestos en las manos de Dios para hacerlo presente en el mundo, para hacer presencia de Dios. Esa es nuestra tarea. Allá donde estemos, allá donde trabajemos, allá donde vivamos, sea la situación que tengamos, estamos llamados a ser presente a Cristo. Hacer presencia. Queridos hermanos, miren esa imagen de nuestras mamás en la casa. Una casa con nuestra madre está llena, porque ella hace presencia. Empieza a hervir esas ollas de la comida. Empieza a tener un sabor maternal, un calor maternal en nuestros hogares. La madre llena la casa. La madre le da sentido a la casa. Y aun cuando sea una casa pequeña, humilde y sencilla, la madre la hace la más bella del mundo, porque ella está ahí. De igual manera, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a ser presente a Cristo en este mundo. En este mundo, que queriéndose oponer al plan de Dios, quiere expulsar a Dios de este mundo, quiere expulsar a Dios de esta sociedad, quiere expulsar a Dios de la familia, quiere expulsar a Dios de la persona. Imagínense, hace unas dos semanas estaba compartiendo con unas familias, unas de creación acá en la parte baja de La Paz. Y un niño dice, ¿tú has hecho tu primera comunión? Le digo, no, tu comunión tampoco. ¿Crees en Dios? No. Me dijo, ¿y por qué no? He quedado sorprendido con esta respuesta, porque me incomoda. Queridos hermanos, parece que Dios incomoda a muchos en el mundo. Y preferimos ignorarlo. Y preferirnos ser, y preferimos ser indiferentes. No. Ahora la palabra de Dios nos dice, esa indiferencia que desaparezca, ustedes háganlo presente a Cristo, con su vida, con sus palabras. Con su ejemplo, con su cariño. Queridos papás y mamás, nosotros somos los primeros catequistas de los niños. Denle tiempo, del tiempo importante, para que sus hijos, sus nietos, conozcan a Dios, y agarrados de la mano de Dios, de una manera verdadera y clara, puedan caminar en este mundo, puedan caminar en este mundo, consiguiendo la paz y la felicidad, que tanta gente la busca por otros caminos. Nosotros estamos convencidos, que el único camino, que la única puerta, es Jesús. y eso debemos transmitir a nuestros hijos, haciendo presencia de Dios en el mundo. Queridos hermanos, segunda cosita, ¿qué tenemos que hacer en el mundo? Presencia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Más fuerte. No seamos indiferentes, queridos hermanos, por favor, la indiferencia es algo tremenda, que se note que nosotros somos católicos, que se note que somos cristianos, que se note que amamos a la Virgen Santísima, que respetamos y agradecemos, a nuestras mamás, que nos han traído a este mundo, que se note, que se vea, que se sienta, y allá donde estemos, dejemos esa fragancia de Cristo, así como una hermosa mujer o un caballero, andan bien perfumados, y donde entran, déjan ese perfume. Nosotros dejemos el perfume de Cristo, allá donde estemos, allá donde pisemos. Y terminar, queridos hermanos, esta reflexión de este domingo, siempre a la luz de nuestras queridas mamás, que lo han dado, y lo darán siempre, todo por nosotros, el Evangelio nos habla, de la importancia, de abrir nuestro corazón, en la libertad que los hombres tenemos, para amarlo al Señor, y Él, junto, a su Padre, harán morada en nosotros. Queridos hermanos, el amor divino, es un amor especial, el amor vivido, a la luz del Espíritu Santo, es mucho más bello, que el hermoso amor humano. Bien lo saben ustedes, queridos hermanos, el amor humano, es pasajero, el amor divino, es eterno, el amor humano, incluso siendo bello, es hermoso el amor humano, pero es interesado, siempre espera la correspondencia, en cambio, el amor divino, lo entrega y lo da todo, el amor divino, es salvífico, salva, en cambio, el amor humano, solo gratifica, unos momentos, por eso, queridos hermanos, por ese amor, que nosotros, lo hemos sentido de Dios, que lo hemos experimentado, de nuestras madres, incluso ya en su seno, cuando amamantábamos, sus santos pechos, esa, ese amor, tiene que florecer, las personas, que hemos tenido la suerte, de contar con nuestras mamás, tenemos un plus, y ese plus, es el amor materno, en nosotros, y ese amor, tiene que salir, con respeto, con humildad, con entrega, y con sinceridad, ese es el amor, que nos salva, y que salva, por eso, estamos rezando, por amor, por todas las madres, del mundo, para que ellas, alcancen, la salvación de Dios, vivan, la bendición, de Dios, y ahora, disfruten, de esa salud, física, y espiritual, que les permita, gozar, de la paz, y la felicidad, que viene de Dios, entonces, queridos hermanos, no se olviden, de estas tres cositas, la primera, la palabra de Dios, y nuestras mamás, nos recuerdan, que debemos trabajar, por la, unidad, que tenemos que trabajar, por la, unidad, la palabra de Dios, y nuestras madres, nos recuerdan, que tenemos que hacer, en el mundo, presencia, que tenemos que hacer, en el mundo, y finalmente, queridos hermanos, el amor, la palabra de Dios, y nuestras mamás, pedacito, del amor de Dios, en este mundo, nos recuerdan, que nosotros, debemos vivir, intensamente, el amor de Cristo, que amor, queridos hermanos, está en nuestras manos, construir, un mundo mejor, un Bolivia mejor, un La Paz mejor, que así sea.